Bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2 Muy importantes noticias Hay rumores de que Microsoft va a comprar Bungie Y os adelanto que son falsos Se ha confirmado Vamos a pasar por esas noticias para tratar ese tema Del que muchos más está hablando Pero además está ahondando en el tema Y pensando un poco en el estado general del estudio Del cual en verdad estoy muy entrado O sea, llevo cubriendo estas noticias desde los 6 años Y os voy a contar un montón de temas Por las cuales creo Hay razones por las cuales creo que Microsoft Va a terminar comprando a Bungie Empezando de hecho porque mientras hacía este vídeo Recientemente, o sea, en lo que lo hacía Microsoft parece que ha comprado Bedeza Softworks O sea, lo ha hecho Por 7,5 billones Y puede que Bungie sea el próximo Así que muy importante vídeo Además sobre el estado general del estudio de Bungie Creo que es muy importante Y también pasaremos por una serie de noticias Que tienen que ver con el reinicio de mañana Y cambios en el futuro Así que... Hoy, nuevo sorteo Por cierto, sí De un emblema exclusivo Sin focambio se llama Y es hasta el 28 de septiembre Tenéis que seguirme en Instagram Reaccionar al post de sorteo que hay fijado Perdón, a la historia del sorteo Que está fijada en mi vídeo Y ya está ¿Vale? Así que dicho eso Ahora sí Vamos Ahora vamos a tener una importante charla Antes de pasar a otra serie de noticias Sobre las charlas Supuestas charlas Que ha estado teniendo Microsoft Con Bungie para comprarlo Esta información la estoy sacando De un artículo hecho por Tom Phillips En Eurogamer El 14 de septiembre Tendréis link al artículo completo En el original Abajo en la descripción Y destacando lo más importante Nos dice Todo esto empezó aparentemente A través de un podcast Llamado Games Beast Donde Venturebeats Jeff Grub Estaba hablando sobre que Microsoft y Bungie Habían estado teniendo discusiones Y que aún no habían logrado Alcanzar un precio Es decir que aún no habían llegado A un acuerdo Este fue el día 11 de septiembre Hace apenas una semana Poco más Y luego recientemente El 14 de septiembre Fue cuando Pete Parsons El CEO de Bungie O sea El jefe Respondió a estas alegaciones A un tweet En el que nivel Decía Que el rumor era Que Microsoft había estado Teniendo charlas Para comprar a Bungie Múltiples veces Pero que aún No habían llegado a un acuerdo Debido al precio Que ponía a Bungie Que era bastante alto En fin Pete Parsons Respondió diciendo Que esto es falso Así que Sí Aparentemente No han estado Teniendo charlas Al menos de ese tipo Porque ahora os comentaré Que otra cosa Me hace pensar Que quizás estén colaborando De otro modo En todos modos Dish Más adelante también Nos dijo que Bueno A la hora de Rumorear sobre su compañía Que utilicen el logo apropiado O sea Es como mofándose un poquillo O sea Es de que hubiese usado el viejo En fin A lo importante Eso supuestamente Debe confirmarnos Que Bungie Y Microsoft No han tenido Al menos Anterior al 14 de septiembre Charlas Para vender O comprar la compañía ¿Vale? Dependiendo del puesto Entonces Al margen de eso Algo muy importante Que os destaque Y que no sé por qué Más gente ha mencionado Es que Bueno Microsoft Xbox Tuvo que aplazar Halo Bastante Porque no tenían tiempo Para completarlo ¿Vale? Tenían que pulir bastantes cosas Después de las críticas Que recibieron Entonces El juego de lanzamiento Con el que sustituyeron El juego de lanzamiento De Xbox Fue Destiny Destiny 2 La expansión Beyond Light Lo que hará que Destiny cobre un gran foco De atención Y No hace falta decir Aunque os recuerdo Quizás aquellos No lo sepáis Que Bungie Ha trabajado anteriormente Con Microsoft Para crear Halo Una de las mejores Franquicias Y más impactantes De toda la historia Mejor mantenida Así Por una parte Parece que 343 Industries Creo que es quien lleva Halo Ahora Y bueno Microsoft Tienen algunos problemas Para desarrollar Halo Y quizás Les venga bien La mano de Bungie La mano de ayuda de Bungie Teniendo en cuenta Que han trabajado juntos En el pasado Y además Tienen más que experiencia En ese tipo de juego Esa es una de las razones Por las que podrían Colaborar de nuevo Pero hay mucho más ¿Vale? El caso es que Bungie Ha sido independiente Ya por poco más De un año Hace poco más De un año A partir de unos meses Después de los renegados Creo que Alrededor de 2000 A finales de 2018 Puede ser En fin Bungie se separó De Activision Lo cual fue Un grandísimo cambio Esto no estaba planeado Para entonces ¿Vale? Era un contrato De 10 años Que Activision Decidió romper Debido a que Bungie No había alcanzado Las expectativas De el dinero Que tenían que generar Para tener a Activision Contentos Activision se quejó Del rendimiento Del juego Y bueno Se pasó con las palabras La verdad Luego salieron Los CEOs De Bungie Y también Luke Smith Y otra serie de miembros De la comunidad Diciendo que no Que había sido una expansión Genial Teniendo en cuenta El estado del juego Lo que necesitaba la comunidad La comunidad también La recibía bien Así que Activision En fin Ya son independientes Desde hace más de un año Pero el que sean independientes Significa que tienen que Buscarse la vida Tienen que hacerlo todo Por sí mismos Tienen que generar lo suficiente Como para mantenerse como estudios Ahora ¿Por qué Bungie tendría O necesitaría A un colaborador? Pues mira Por muy bien que les pueda ir Económicamente Bungie Tiene poca experiencia En lo que viene a ser Lo que hacía Activision Como publicador ¿Vale? Es decir A la hora de enviar juegos A la hora de contactar Con miembros de la comunidad Con prensa Con montones de cosas Que hacía Activision Por ellos ¿Vale? Esos son pequeños ejemplos Activision hacía mucho por ellos La verdad Y de hecho Activision fue quien Les ayudó A lanzar Destiny Y sin ellos Puede que nunca lo hubiésemos visto El caso es que Hay muchas cosas Que tienen que aprender A hacer O que van a Tener que delegar A alguien Para continuar Desarrollando Destiny Además de eso También les han ayudado Highmoon Studios Y Vicarious Visions Además de creo que Algún otro estudio A lo largo del desarrollo De Destiny Para poder mantener La flota Porque Destiny Va a contrarreloj Desde mucho antes De ser lanzado ¿Vale? O sea Sí Van con presa Y definitivamente Creo que necesitan Ayuda de otros estudios Además quizás De alguien que les pueda ayudar En cosas como Lo que hacía Activision Por ellos A la hora de publicar el juego Contactar con prensa Marketing Y otra serie de cosas Que hacía Activision Por ellos Como os digo Así que esos son Varios motivos Por los que Bungie Necesitaría Colaborar con otra serie De empresas Compañías Dicho eso También hay que recordar Que Bungie Recibió 100 millones Del publicador Chino Netis Para desarrollar Un nuevo juego Llamado Matter No sabemos mucho De ese juego Aunque hice un vídeo Destacando montones De detalles Que mencionaban En las cartas De requisito Para la gente Que buscaban Para trabajar En ese juego Bastantes Describían Tipos de escenario Tipos de personajes Tipos de armas Tipos de modo de juego También mencionaba Bastante el aspecto Competitivo del juego Aunque PV también Mencionaba a tercera persona Y bueno Con eso nos podíamos Hacer una ligera idea Creo que desde entonces No ha habido ninguna otra Novedad al respecto Pero obviamente Os mantendré informado También sobre ese otro Tipo de cosillas Que va haciendo Bungie Pero si 100 millonacos Que recibieron Pero eso es para Mater en principio Y como os digo Bungie necesita algo Similar a lo que Hacía Activision Por ellos Vale También necesita Estudios Que les ayude Con las expansiones Con el contenido El desarrollo Y Además Esto es importante Destacarlo Bungie Ha cortado muchas De las tradiciones Que tenía con Activision A la hora de generar Dinero Vale Es decir Ya no necesitas Comprar el DDC anterior Para jugar el nuevo Ni la temporada anterior Para jugar la nueva Hay una versión gratis De Destiny Hay bueno Muchos cambios Que han hecho En términos de que Básicamente ya no ganan El mismo dinero Bueno No hay tantas formas De ganarlo como antes Eso no significa Que hayan dejado De ganar tanto dinero El caso es que Eso quizás Puede ser una desventaja A la hora de alcanzar Un acuerdo Con alguien Que también busca Sacar algo De la colaboración Y bueno Los rumores Que según Pete Parsons Son falsos Bueno Los rumores eran Que Bungie había puesto Un precio muy alto Y esas otras Si yo creo que Bungie también está Bus... O sea Esos rumores son falsos Pero por otra parte Creo que Bungie Debido a la situación Que os acabo de comentar También está buscando Formas de Fundar su estudio ¿Vale? Mantenerse a flote Continuar desarrollando Destiny 2 Mater Y más allá De eso Pues lo que se propongan Pero al menos Con Destiny 2 Se han comprometido A hacer una trilogía De expansiones Hasta 2022 Que probablemente Incluyen bastante Otro contenido entre años Así que Ya veremos que hacen Pero como os digo Tras esto Me parece que queda claro Que Bungie Necesita colaborar Con otra compañía De algún modo Y como os digo Teniendo en cuenta El pasado que tienen Con Microsoft Me parece que hay Pocas mejores compañías Con las que puedan colaborar A Microsoft Por otra parte También le puede salir Muy bien Si es que también Deciden ayudar Con Halo Que por cierto Bueno Para destacar un pequeño dato Al terminar su trato Me parece que fue en 2009 Que Bungie Se separó de Microsoft Aún así Continuaron ayudándoles A desarrollar Halo Reach Cuando lo necesitaron De hecho Os recuerdo El easter egg Que había De Destiny Awaits En Halo Reach Cuando ni siquiera Sabíamos que había Un Destiny Es probablemente El primer easter egg De Destiny Pero sí Entonces Además de todas Esas razones Está el hecho De que ya De por sí Va a ser el juego De lanzamiento De las Xbox Series X Así que ¿Qué opináis vosotros? Por ahora Confirmado Que esos rumores Serán falsos Pero como os digo Me parece que es cuestión De tiempo Que veamos Algún tipo de unión Y quizás El hecho de que El 10 de noviembre Van a ser lanzadas Tanto la Xbox Como Beyond Light Quizás sea una pequeña Pista a que Esas charlas Van a comenzar pronto Dime ¿Qué opináis sobre el tema? Pero creo que era importante Hablar sobre esto Y un poco El estado de los estudios De Bungie Vale Esto es importante O sea 21 de septiembre Aquí veis un artículo De Polygon Lo tendréis listado Abajo en la descripción Me acabo de enterar De que Microsoft Acaba de comprar Bethesda Softworks Por un trato De 7,5 billones De dólares Gran movimiento Por parte de Microsoft Igual que Lo que ha hecho Con Series X Series S También Y lo que está haciendo Recientemente Gran movimiento No sé si esto Puede Hacer Que lo que os estaba Comentando Antes de que Compren a Bungie Sea más posible Pero hey Yo diría que sí Pero decide Que opináis Abajo en los comentarios Vamos a otras noticias Al jueves pasado Os hice un video De un minuto De esta semana En Bungie Pasando rápidamente Por los nuevos cambios Pero vamos a centrarnos Algo más al detalle En estos nuevos cambios De las carcasas De espectro Estas carcasas De espectro Van a tener niveles De energía Y podrán acceder A modificadores Con distintos Costes de energía En vez de venir Equipados con ventajas Específicas Este cambio Se ha aplicado A todos los espectros Excepto la carcasa Generalista Así que podéis usar Vuestras carcasas De espectro Favoritas Sin importar el nivel Todas las carcasas De espectro Contarán con una selección De modificadores Por defecto Mientras que los demás Se podrán obtener jugando Se podrá obtener Información por cierto Sobre donde encontrar Dichos modificadores En colecciones Los modificadores De espectro Se obtendrán Solo como recompensa Del juego Y no se podrán Comprar en el ververso Data importante De esta manera Los espectros Tendrán 4 ranuras Para modificadores 3 de ellas Desbloqueadas por defecto Y la cuarta Desbloqueada Al convertirse En obra maestra Al nivel 10 Entonces Estas ranuras Van a ser Las de Modificadores De experiencia Modificadores De rastreo Modificadores De economía Y la última Que se desbloquea Al obra maestra Es Modificadores de actividad Aquí podéis ver La imagen De como se verán Estas nuevas carcasas Con los distintos mods Los niveles de energía En cuanto a esto No hace falta explicar nada Hay que subirlo al nivel 10 Como el resto de armaduras O armas Y luego Aquí tenemos Como os digo Los de rastreo Los de experiencia Los de economía Y los de actividades O de hecho Me parece que era experiencia Rastreo Economía Y actividades Y bueno Como veis por ejemplo Habrán nuevos mods Como luz cegadora En lugar de luz guía Que en lugar de 10% Te da un 12% De aumento En ganancias De experiencia Vale Puede que haya Aún más potentes Como veis Ocupa 6 Y ya podréis Hacer vuestras combinaciones Dependiendo de los modos De juegos Que estéis jugando O los que vayáis a jugar Para sacarle el máximo Partido A vuestras carcasas De espectro Como veis Ya merecerán Un poco más la pena Esta otra ventaja Centra la vanguardia Como veis Hay gamitum Crisol Vanguardia Esto parece Crisol competitivo En particular No estoy seguro En fin Ya os haréis una idea Ya iremos probando En fin Esta en particular Hace que derrotar a jefes En la lista de asaltos De la vanguardia O casos Tiene la posibilidad De recompensarte Con prismas de mejora Vale Lo cual es buena ventaja Para farmear aún más Esos materiales Así que sí Nice Ahora Importante Os recuerdo Que mañana Al menos por lo que nos dijeron La semana que viene Mañana con el reinicio Rendirán homenaje A uno de sus queridos amigos De Vicarious Vision Bueno Nuestros queridos amigos De Vicarious Vision Que fallecieron El año Perdón Que falleció el año pasado Matt Helson El reinicio semanal Incluirá un mensaje En la carta estelar Que os enviará a Marte Para completar una aventura corta Que servirá de homenaje Al señor Helson Trabajó codo con codo Con equipos tanto de Bungie Como de Vicarious Visions En distintos proyectos Así que queríamos recordar Sus aportaciones al universo De Destiny Le deseamos todo lo mejor A su familia Sus amigos Y toda la gente En la que dejó huella Durante su vida Muchas gracias a todos Los miembros de la comunidad Que se unen a nosotros Para recordar a un ser humano Tan excepcional De nuevo Todo lo mejor Para su familia Amigos Y toda la gente En la que dejó huella Durante su vida Y miremos este martes De que se trata Esta aventura en Marte Quizás es algo corto Simplemente como homenaje Vale Un par de cosillas Quizás es algo más elaborado En cuanto a eso Mañana saldremos de dudas Pero me parece Muy guay Por parte de Bungie Hacer este tipo de homenajes Dentro del juego Este tipo de detalles Y de hecho hablando De este tipo de detalles Os recuerdo Que a un jugador De Destiny Que estaba pasando Por una serie de operaciones De cirugía cerebral Pues ese jugador Tenía que jugar Destiny Bueno tendría que Mantenerse ocupado Para poder demostrar Que tal Que tal estaba yendo La operación Vale Así que Lo que estaba jugando Era Destiny Y bueno Bungie Se enteró de esa historia Y como detalle Le quiso regalar Un único exótico Que solamente tiene El llamado Fate of all fools Yo se hablé de ello Pero era solo por recordar Que Bungie Hace cosillas Nice Como estas Pero no olvidemos Que esto va de Matt Helson Así que este martes Todos a rendirle homenaje ¿Me oís? Entonces Más allá de eso Tenemos este anunciamiento De que el martes que viene 22 de septiembre Es decir Mañana Ya estará disponible En el Xbox Game Pass A las 5 de la tarde Que bueno Básicamente Ah bueno De hecho No podréis acceder Hasta a los renegados Ni bastión de sombras Que es básicamente Lo que os interesa A los que tenéis El Xbox Game Pass Hasta las 7 de la tarde ¿Vale? Que es la hora del reinicio Así que mañana A la hora del reinicio Ya los que tenéis Xbox Game Pass Podéis jugar a los renegados Y bastión de sombras Gratuitamente ¿Vale? Recuerdo Tenéis que tener Xbox Game Pass Entonces Veremos con qué nos sorprenden Mañana Pero al margen de eso Decidme Qué opináis Sobre todo Sobre el tema De Microsoft Y Bungie Que hemos mencionado Al principio El estado del estudio De Bungie En fin Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Checaos algún otro vídeo Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!